¿Cómo están mis angelitos? Hoy vamos a hablar del número 13. En días pasados mucha gente me decía que le daba mucho miedo el viernes 13. Y yo me quedé pensativa, pues si yo ya tenía un video de eso, lo voy a volver a hacer. Porque si es importante que sepamos de dónde salen las cosas, así como vimos lo de la medalla de San Benito, también es importante que cuando le vamos a tener miedo a algo, por lo menos sepamos de dónde salió. Por ahí de repente escuchamos cosas como, ay es viernes 13, ni te cases ni te embarques, igual con los martes 13. Pero en realidad sabemos por qué le tenemos miedo al número 13. ¿En realidad tenemos idea de dónde salió eso? Con toda seguridad, no. Así es de que vayan por sus galletas mis angelitos, porque vamos a platicar hoy del número 13. Fíjense mis ángeles que a mucha gente le da miedo el número 13. Y a otras personas en otros países, el día 13 o el número 13, pues es de suerte. Y por supuesto a la gente que no es supersticiosa, pues le da exactamente lo mismo si es de a 1, 2, 3, 4, 12 o 13. Pero con eso de que habemos muchos supersticiosos y cuando nos dicen, ay eso es de mala suerte, nosotros inmediatamente decimos, pues por si acaso, no me le arrimo. Y la realidad es mis ángeles que las supersticiones las tenemos en todo el mundo. Y no sé si ustedes han observado que en muchas casas cuando haces algunas cosas que no están en tu cultura, sobre todo con gente de otras culturas o de otras naciones, generalmente vemos a la gente que contiene hasta la respiración por si acaso. Y crean o no en algunas supersticiones, pues ellos prefieren no jugar con esas cosas. Como yo comprenderé, ya ven que yo también con lo que no conozco no me meto. Y fíjense que por ejemplo en los Estados Unidos no hay piso número 13. Los elevadores lo llevan a uno directo al número 12 o al número 14. En Italia el número 13 es malo, malo, requete, malo yo diría. Porque lo aprendieron por otras culturas, pero para el italiano el peor número es el 17. Esto también es bien interesante, porque por ejemplo en los aviones de algunas compañías no existe la fila número 17. Bueno, en la actualidad no sé, pero anteriormente era así. De hecho hay un rascacielos en Italia que es todo un símbolo en Milán y ahí no existe el piso número 17. La explicación viene de la antigua Roma. El número 17 escrito en letras romanas era un anagrama que significaba he vivido. Y si has vivido en tiempo pasado, pues por lo tanto estabas muerto. A que no lo sabían, ¿verdad? Pues bueno, hoy están aprendiendo una cosita nueva. Por supuesto que el número 17 tenía una relación directa con la muerte. Y si ahora en estos tiempos, mis ángeles, que sabemos más de la muerte e incluso hasta la adoramos. Aquí en México tenemos el culto este de la santa muerte. Imagínense, mis ángeles, si nosotros que sabemos mucho ya de la muerte, le tememos. ¿Se imaginan ustedes en esos tiempos cuánto miedo se le tenía a la muerte? Y bueno, lo curioso del número 13 es que las principales religiones le temen al día 13. Porque debo decir que el viernes es un día simbólico en todas las religiones principales. Para los cristianos es un día de penitencia. Porque se supone que los días viernes recuerdan la muerte de Jesús. La Biblia narra que un viernes, en la última cena de Jesús y sus doce apóstoles, no estaban presentes solamente ellos. Había otra persona y por lo tanto eran 13 participantes en la última cena de Jesús. El número 13 era Judas, el apóstol que en teoría traicionó a Jesús. Y ya sabemos qué pasó con Jesús. Fue torturado, fue humillado y en teoría se le dio muerte. Ya están con sus caras. Como que en teoría, bueno, esa es otra historia, ya la platicaremos después. Ahorita estamos hablando del número 13, no me discutan. Pero la cosa es que a Judas consideraba el décimo tercer participante, o sea, el número 13. También en el libro del Apocalipsis, donde se habla del anticristo, es el capítulo número 13. Interesante, ¿no, mis ángeles? Y bueno, el viernes es también un día santo para la gente que hace lo del Islam. Y es el día que ellos dedican a la oración colectiva. Mientras que los judíos lo dedican a la preparación del sábado. Entre los nórdicos también se recuerda a una cena desastrosa con los dioses en los que una persona, número 13, llegó de sorpresa y era el dios del mal, o sea, Loki. Tanto en la cabala como en las leyendas nórdicas se habla de los 13 espíritus malignos. Y bueno, en el tarot tan socorrido por muchos, la carta número 13 es la carta de la muerte. Que por cierto, para muchos, esta carta pues no es tan mala, mis ángeles, porque esta carta más bien habla de la naturaleza en invierno y su renacimiento, por supuesto, en la primavera. El arcano es interpretado no solo como el final de un ciclo, sino también como el comienzo de un renacimiento. Así que aquí no creo yo que sea tan malo. Pero creo que una de las cosas más feas que pasaron en un viernes 13, pues yo creo que fue el viernes 13 de octubre, cuando el rey Felipe el Hermoso mandó a encarcelar a los caballeros templarios. Para despojarlos de sus propiedades y de todas sus riquezas, porque han de saber que el rey Felipe ambicionaba lo que ellos tenían, es decir, era un envidioso. Y por supuesto, pues la iglesia, mis ángeles, la bendita iglesia, que se quedaba con los bienes de todos aquellos que eran quemados en la hoguera. Ya ven que no tenía derecho ni la familia en un momento dado, porque en aquellos tiempos de los caballeros templarios, incluso los soldados que iban a pelear en esa cruzada de los caballeros y demás, le regalaban sus bienes a la iglesia. Entonces, para la iglesia, pues la miseria era muy buena y la pobreza, ya saben, hacer un voto de pobreza, siempre y cuando esta pobreza, por supuesto, no estuviera en el Vaticano. Y este parecito de envidiosos, tanto el Papa como el rey Felipe el Hermoso, pues se encarcelaron, juzgaron y condenaron a la orden de los caballeros templarios. Y adivinen por qué, por crímenes inexistentes, es decir, les sembraron los crímenes, les inventaron cosas, les inventaron crímenes contra la corona y que sí, dizque, contra la cristiandad. O sea, les encontraron de todo, mis ángelitos. Y era cierto, pues no, mis ángelitos, eran puras mentiras de este parecito. Estos caballeros templarios fueron llevados a la Santa Sede. Por supuesto, con una cantidad de crímenes inventados de antemano, ya habían hecho ellos sus planes para quitarles todas sus riquezas. Y algunos crímenes que les inventaron ni siquiera se los pueden imaginar, mis ángeles. Fueron tonterías totalmente absurdas. La orden del temple fue capturada, calumniada y de pilón sacrificada. Porque no hay otra forma de llamarle a la barbarie cometida en contra de los caballeros templarios. Se cuenta que el gran maestre, llamado Jack de Molay, creo que era, no me acuerdo en este momento, pero creo que sí es Jack de Molay. Se cuenta por ahí que el Papa lo hizo pasar por el mismo tormento que tuvo Cristo antes de la crucifixión. Pero eso va a ser otro tema que vamos a platicar después, porque tiene mucha relación con ciertas cosas que tiene la iglesia en estos momentos, que se presume que son de Jesús. Pero hay quien dice que son justamente de Jack de Molay. Pero el caso es que Jack de Molay fue condenado a morir en la hoguera. En aquel entonces, en las plazas públicas, se llevaban a cabo estos horrendos crímenes que ya se los podrán imaginar. Llevaban al reo o a la persona que ya había sido juzgada y estaba condenada a morir en la hoguera, en unas carretas, mis ángeles. Todos dados al catre, porque iban, pues, bastante lastimados, sintiéndose humillados, de todo. Y la gente a su paso les arrojaba basura, heces, fruta podrida, les arrojaban de todo. Cuando por fin llegaban a la plaza, que en este caso fue frente a la catedral de Notre Dame, creo. Después, ya que los tenían ahí, pues ya les leían los cargos, los amarraban a la hoguera y los quemaban vivos, mis ángeles. Pero Jack de Molay, que no era culpable, volvió a gritar que él era inocente esa noche. Y se cuenta que mientras ardía en la hoguera y él comenzaba a ahogarse con el humo, él lanzó una maldición para el papa y el rey, que por supuesto eran un par de bribones, rateros y envidiosos. De verdad, mis ángeles, simplemente querían robarlos. Porque deben saber ustedes, mis angelitos, que en ese entonces, si los mataba la Santa Inquisición, sus bienes pasaban a ser propiedad de la iglesia. Así que menudo par de granujas este par, que si existe el infierno, los dos ya deben de estar como pollos de rosticería por toda la eternidad, por codiciosos y malvados. Porque imagínense la cantidad de pecados que cometieron en ese momento, parecito caramba. Pero bueno, a ellos los capturaron un viernes 13 de octubre. Y se cuenta que ser un preso de la Santa Inquisición era una cosa terrible. Yo no sé, nunca estuve ahí, soy vieja, pero no tanto, mis ángeles. Pero la cosa era que cuando uno caía en la Santa Inquisición, pues era como tener una muerte en vida. Una forma sumamente cruel de matar a las personas de una manera lenta, silenciosa y sobre todo terrible. A este hombre lo tuvieron siete años de su vida en agonía preso, mis ángeles. Y siete años después decidieron deshacerse de él. Así que lo condenaron a la hoguera. Entonces, imagínense ese horror que vivió este pobre hombre. Los ponían en una jaula, como les platico, los llevaban a la plaza. Y en el camino, pues ya se podrán imaginar la cantidad de insultos que recibían de la plebe de aquellos entonces. Entonces, porque la gente que acudía a esos espectáculos no era precisamente la gente más fina de París. Y después de eso, imagínense la impresión al llegar ahí a donde los iban a quemar y ver la pila de madera y saber que iban a morir quemados vivos. La gente gritando enardecida y este pobre hombre caramando justicia, que por supuesto, pues nunca llegó porque lo quemaron. Pero Jack de Molay, antes de morir con el último aliento que le quedaba, gritó, Papa Clemente, Rey Felipe, antes de un año comparecerán ante el tribunal de Dios para responder por su crimen y tendrán su justo castigo. Malditos, malditos, gritaba mientras ardía en llamas. Malditos, malditos, hasta la décimo tercera generación de su linaje. Y como verán, mis angelitos, aquí vuelve a salir el número trece. ¿Y qué creen? Pues la maldición de Jack de Molay se cumplió. Tanto para el Papa como para el Rey, porque los dos murieron. ¿Y se acuerdan de aquella película de los supervivientes de los Andes? Aquella donde iba un equipo, creo que era de fútbol, que se calle en la cordillera de los Andes y después se quedan sin comida. ¿Se acuerdan de esa película? Bueno, la película de los supervivientes de los Andes cuenta cómo fueron los 72 días que pasaron en la nieve. Ahí, lógicamente, pues entre pura nieve, mis ángeles, no había qué comer, no había absolutamente nada. Así que se tuvieron que alimentar de nieve derretida y, por supuesto, de otros de sus compañeros muertos. ¿Y qué creen, mis angelitos? El avión tuvo el accidente un viernes trece de diciembre. Pero bueno, concluimos con que el número trece es de mala suerte para muchas culturas, pero nadie sabe ciertamente el origen de que la gente le tenga miedo al número trece. Lo relacionamos con muchas cosas, es cierto, y hemos visto incendios, accidentes y todo tipo de muertes en esta fecha. Pero nadie sabe exactamente de dónde salió la maldición del número trece. Aunque algunas personas dicen que nace porque es el capítulo del Apocalipsis donde se menciona al anticristo. Para otros, porque se le relaciona con la muerte directamente. Para otros, sobre todo para los nórdicos, por Loki, que es el dios de la mitología escandinava, que después se convertiría en ese ser alado rojo con cuernos, llamado ni más ni menos que Satanás. Para otros, por los trece demonios de la cabala. Pero fíjense que la contraparte aquí sería que el número trece para algunos franceses, el viernes trece es un día de suerte. Y los franceses planean para cada viernes trece los más grandes sorteos de la lotería, como la ven. Y lo del Marte nos viene de los griegos. Porque al día martes le atribuyen diferentes cosas que pasaron con sus dioses. Y bueno, adicional les recuerdo que el día martes va en honor al dios de la guerra, que está regido por Marte. Y los griegos lo asociaban lógicamente con la guerra. Aquí hay en la guerra, pues hay sangre, hay violencia y pues cosas no tan agradables. También no sé si se acuerden que el Apolo trece también sufrió una explosión en pleno vuelo. Y también llevaba el número trece. Y yo creo que si se meten a averiguar del número trece de los sucesos que ha habido, se van a ir de espaldas, mis ángeles, porque pues algo de cierto debe de haber. Pero bueno, mis angelitos, si el número trece, el martes trece o el viernes trece es de buena o de mala suerte, o si es un número común y corriente y días comunes y corrientes, pues eso ya cada quien lo juzgará, mis angelitos. Yo hasta aquí me quedo con el tema del viernes trece, martes trece y número trece. Espero que les dé curiosidad e investiguen un poquito más. Siempre investigar es muy bueno. Creerle a la abuela no es del todo bueno. Lo mejor que podemos hacer, si ya nos sembró la curiosidad la abuela, es meternos a investigar. Aparte de que se van a divertir investigando, la próxima vez que alguien les diga del viernes o del martes trece, ustedes van a hacer gala de lo ocultos que son. Y déjenme decirles, eh, una persona culta enamora. Así es de que si eres hombre o mujer, da igual. Dale una investigadita al tema y creo que te vas a divertir aparte de aprender algo. Pero bueno, mis angelitos, bendiciones. Hasta aquí me quedo con el número trece. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y nos vemos pronto con alguna otra cosilla que se me ocurra. Bendiciones, cuídense mucho y no se olviden que los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.